Hola, Benjamin Franklin fue científico, inventor, hombre de estado, impresor, filósofo, músico y economista. En 1769, en una carta a un colega describe un cuadrado mágico que había creado en un momento anterior de su vida. Su cuadrado mágico de 8x8 casillas está repleto de simetrías asombrosas de las que seguramente él mismo no se dio cuenta. La suma de cada fila y de cada columna es 260. La suma de la mitad de cada fila o columna es la mitad de 260, es decir, 130. Además, cada una de las filas dobladas suma 260. Los cuadrados marcados en gris constituyen dos ejemplos de filas dobladas. Los cuadrados con un borde en negro son un ejemplo de fila doblada discontinua que también suma 260. Pero aún pueden hallarse muchas otras simetrías. Por ejemplo, los números de las cuatro esquinas sumados a los cuatro números centrales dan como resultado 260. La suma de cualquier subcuadrado de 2x2 es 130. Y la suma de cuatro números cualesquiera, equidistantes del centro del cuadrado, también da como resultado 130. Si se transforman en números binarios, los resultados son aún más sorprendentes. Y sin embargo, a pesar de todas estas maravillosas simetrías, las diagonales mayores no suman 260, de modo que este cuadrado no cumple las condiciones estrictas de un cuadrado mágico, al menos si nos guiamos por las definiciones habituales. No sabemos de qué método se sirvió Franklin para construir sus cuadrados. Muchos han tratado de desvelar el secreto, pero no se encontró ninguna receta hasta la década de 1990, a pesar de que Franklin aseguraba que podía generar cuadrados así con la misma velocidad con la que escribía. En 1991, el autor Leibald Patel inventó un método para construir los cuadrados de Franklin. El método parece bastante largo, pero Patel lo ha practicado hasta poder llevarlo a cabo con gran velocidad. El cuadrado mágico de Franklin ofrece tantos patrones extraordinarios que ha terminado convirtiéndose en una metáfora de los objetos matemáticos para los que se siguen hallando simetrías y muchas otras propiedades aún después de la muerte de su descubridor. Con tus pulgares arriba, te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que nos legales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.